La Asociación Española de Pediatría advierte en ese documento interno de casos con un cuadro inusual de dolor abdominal acompañado de síntomas gastrointestinales que pueden agravarse en pocas horas requiriendo atención de cuidados intensivos. No obstante, los pediatras llaman a la calma y apuntan que son casos muy raros, con una tasa de 1 entre 300.000 en Reino Unido, país que dio la alarma, e insisten en que la mayoría de los cuadros de COVID son leves. La tranquilidad, vamos a esperar más días a ver qué información científica realmente relevante aparece, pero no ha cambiado nada. El día de ayer y el de hoy son iguales respecto a la salud de los niños españoles. Por supuesto, la relación con el COVID tampoco está establecida. Fernando Simón reconoce que se han registrado casos, pero que es pronto para valorar si están directamente relacionados con el COVID-19. No en todos los casos se ha constatado un rastro serológico de este virus. Sería necesario hacer un buen estudio, valorar las tendencias previas de esta enfermedad y específicamente cuántos de ellos están infectados. Si la proporción de infectados con coronavirus es superior a lo que podríamos esperar en la población infantil habitual o no. Desde la AEP aseguran que están recopilando toda la información existente y con evidencia científica bien documentada en torno a este cuadro clínico pediátrico que se está describiendo en diferentes países de Europa. No consta ningún caso en el Principado. Gracias. Gracias.